Hoy vamos a preparar una estupenda horchata de chufa muy sencillita de hacer, ahora lo veréis. Con sólo estos tres ingredientes vamos a hacer una estupendísima horchata. Mirad, vamos a poner 250 gramos de chufas, 150 gramos de azúcar, que puede ser o blanca o azúcar moreno, lo que tengáis en ese momento en casa, y 900 mililitros de agua, que la vamos a repartir en dos veces. Venga, vamos a comenzar. Vamos a empezar poniendo las chufas, el azúcar, y luego vamos a poner sólo la mitad del agua que hay en la jarra. Así, perfecto. Acordaros de poner el cubilete, si no os salpicará todo. Y lo vamos a poner dos minutitos a velocidad 8, e iremos subiendo hasta que lleguemos a velocidad 10. Ya han transcurrido los dos minutos, no os asustéis por el ruido porque hace muchísimo, pero no pasa absolutamente nada. Y ahora mirad cómo queda la tapa, la vamos a limpiar un poquito, lo vamos a bajar todo y vamos a bajar todos los restos para abajo del vaso. Mirad, yo ahora tengo aquí un bol, o una ensaladera, como lo queráis decir, preparado, y una gasa, que la venden en la farmacia sin ningún problema. Vale 14-15 céntimos. Mirad, y lo vamos a poner así encima, ¿vale? Que esto nos va a servir para filtrar la horchata. Ya veréis qué bien que nos va a quedar. Ahora cogemos y volcamos todo el contenido del vaso dentro de la gasa y del bol, porque así nos quedará la chufa en la gasa e iremos filtrando todo el líquido. Vale, ya tengo todo el vaso aquí vaciado. Ahora vamos a coger las cuatro esquinas. Ya veréis qué sencillito es. Veis, las cuatro esquinas así, las juntamos, hacemos un moñito aquí arriba. Yo es que esto siempre se lo he visto hacer a mi abuela, así, y ella ya me decía que en su familia, sus padres ya lo hacían así. O sea que esto ya viene en mi familia de varias generaciones. Mirad, veis, vamos apretando, van quedando los pozos dentro. Y va cayendo toda la horchata, todo el líquido. Esto sí que es horchata pura, pura, pura. Sin conservantes, ni estabilizantes, ni nada. Chufa agua y azúcar. ¿Habéis visto qué bien? Así, ir apretando bien, que va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y muy sencilla de hacer. Vale, pues mirad, ya está toda, 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 toda bien escurrida. Ahora vamos a volver a meter la chufa dentro del vaso del robot otra vez y vamos a poner el agua restante. Y luego lo vamos a volver a pasar y vamos a exprimirla al máximo. El vaso no hacía falta aclararlo ni nada, ¿vale? Tal cual estaba la primera vez, echamos la pulpa la segunda vez. Y ahora lo vamos a poner un minuto y medio a velocidad 10. Ya lo ponemos directamente a velocidad 10 porque la chufa ya está rota. ¿Vale? Venga. Y ahora vamos a hacer la misma operación de antes. Lo volvemos a echar todo aquí en el trapo, en la gasa. Y lo volvemos a colar todo. Hay quien lo hace todo de una vez. Yo os puedo asegurar que yo lo he hecho también todo de una vez. Y así se le saca mucho más el jugo a la chufa que de la otra manera. Queda el sabor mucho más potente. Si lo probáis ya lo veréis. Cogemos las cuatro esquinas. Hacemos un saquito. Y volvemos a escurrirla bien. Preparáis una botella de un litro porque sale justo un litro de horchata. Las gasas siempre yo las utilizo de medio metro o de un metro. Preparamos un embudo y con mucho cuidado vamos vertiendo la horchata dentro de la botella. Vale, pues ya la tenemos la botella llena. Ahora la cerramos bien. Así. Y la metemos en la nevera que esté bien, bien fresquita. Porque ya sabéis que la horchata sabe servir bien fresquita. Venga, espero que os haya gustado mucho y que lo hagáis muchas veces. Venga, pues ya sabéis.